¿Qué es la hora del almuerzo? El almuerzo se hizo la de la merienda. Y entonces el deseo se va desvaneciendo también. Sí, el deseo tiene eso. Cuando se cumple siempre parece un pagaré y uno se aburre. Cada cosa que deseo se cumple automáticamente. Pero después está lo contrario, que es lo que pasa en los restaurantes. El deseo que no se cumple nunca. Y entonces uno también se aburre. Así que lo ideal es que el deseo se cumpla algunas veces. Y otras no. Eso es lo difícil del deseo. Es lo difícil del deseo. Es tan puntilloso. Bien. En este momento se está levantando un viento. Ya saben, vamos a comentar que históricamente la venganza profesa un odio hacia el viento. En tanto que entidad independiente. Pero bien, ¿cuánto es lo que uno puede esperar en un restaurante antes de esbozar la primera queja? No, yo creo que lo peor es que le van mintiendo de a poco. Le van diciendo de a poco. Tiene una demora de 10 minutos, le digo yo a usted. Nadie dice eso. Dice, no, pero ¿qué es lo que sale? No, no, tiene una demora de 10 minutos. Bueno, está bien. A mí nunca me explicaron eso. ¿Cómo que no? Pasan los 10 minutos, 15, 20, dice... Pero nunca el mozo le dice, tiene una demora de 10 minutos. No sé a qué lugar va usted. Sí, hoy dijeron eso. ¿Hoy qué? Dijeron eso. ¿Ah, sí? Eran 10 minutos. Bueno. Después se fue haciendo como más largo todo. Bueno, muy bien. Pero lo que yo le pregunto es otra cosa. Yo creo que... ¿Qué es lo razonable? ¿Cuánto tiene que esperar una persona antes de agarrar el cogote al mozo y decirle, a ver si me traes lo que te pedí? ¿40 minutos es mucho? Es un poco mucho, pero no tanto. Es un límite. No tanto. Hay también una cosa que aquí los presentes deben conocer. Que es que suele decirse que el buen restaurante es el que tarda un poco. Que no es tan bueno el restaurante que te trae un omelé en 10 minutos. Entonces, tardan un poco propósito para... Lo hacen en el momento, le dicen. Sí, sí, no, pero tardan a propósito para darse aires del restaurante fino. Pero, ¿cómo es tardar a propósito? Tardar a propósito es lo que se hace siempre. ¿Usted cree que tardan una hora y media en hacer un omelé? No, pero... No, tardan a propósito. Vos le pedís un omelé y lo empiezan a hacer una hora después. Pero mientras tanto hacen otros pedidos de otros que se fueron atrasando. Sí, bueno, claro. Porque... Entonces llegan. Vienen los primeros pedidos y la primera hora no hacen nada. Eso le voy a preguntar. La primera hora... No, la primera hora no hay, no llegó nadie. Pero, ¿cómo? Pero ya llegaron los de la cocina. Llegan cuando usted ya está, hace una hora que el restaurante está lleno. Llegan los tipos, bueno, muy bien, a ver qué pedidos tenemos. Y los empiezan a sacar. Así. Ah, pero entonces eso sí es tardar a propósito. ¿Y qué puede decir uno para quejarse? ¿Cuál es? Hay una situación jurídica rara ahí. ¿Qué hago? Sí. Ponele, hace una hora que estoy esperando. Pero vale un increciendo, porque usted llegó a una hora. Nunca es usted que... Conrecíme lo que le pregunto. Hace una hora que estoy esperando. ¿Qué hago? ¿Qué le puede decir? Con gestos. Nada más. Con el dedo índice sobre la muñeca. Luego abre las palmas de las manos. Eleva la ceja. Sí. Eso indica... También hace... Sí, no, no. Hace gestos con ambas manos. No, señor, todo el lenguaje sexual que indique que estaba esperando hace mucho tiempo. Y no hace sonar, por ejemplo, cuchillos contra las botellas o cifones. No, es muy descortel. Para llamar la atención. Es muy descortel. A mí me parece bueno hacer tronar nuestra ira cuando uno va con una mujer. Sí, usted sí. Sí, sí, para que la mujer que lo acompaña a uno se haga cargo de la clase miserable, con la cual está saliendo. Entonces uno empieza... ¡Vas! ¿Y qué le dice? ¿Qué pasa con el omelette? Estoy aquí con mi amada, le dice usted. Sí, no tiene que aclarar. Nadie le pregunta. No tolero esperar, le dice usted, ¿no? Pero no tolero que se haga esperar a la mujer amada, le dice la señora, e incluso conviene que su pareja se levante así, no del todo, pero a que amague como levantarse y haga como una inclinación de cabeza todo el... Pero no, señor, todo ese... Y entonces dice, no le voy a permitir a usted, mozo, que haga esperar a la mujer de mi sueño. Es muy feo, y de poco caballero, hacer cómplice a la señorita de la mamá. Al contrario, al contrario, me parece que ese caballero... No, no es el caballero. ...hacerla partícipe de nuestros peores sentimientos. La expone... O también hay gente que hace cómplice, no solo a la dama con la que está, sino a otras mesas, y dice... ¿Aquella mesa, hace cuánto que se sentaron? Claro, no es cierto, señor, le dice. Claro, le dice. Y el tipo es un cobarde, que tiene miedo que el mozo lo maje. Claro, que no le traje nunca nada. Y dice, no, a mí no me importa, yo sé dos horas que estoy esperando, pero puedo esperar más, mozo. No me pegue. No le hizo nada al mozo. No importa. El mozo no aparece, el mozo se esconde por un lugar. Sí, elude responsabilidad. Obvio que el mozo tiene... Creo que hay mozos que desaparecen. Sí, desaparecen. Este, por ejemplo, entra, lo atiende un mozo, y después no está más. Pero, ¿usted le mira bien la cara al mozo? No, eso es verdad. Yo no soy muy fisonomista, y cuando lo quiero llamar por segunda vez, empiezo a llamar a mozos que no son. Claro. Que incluso pertenecen a otro restaurante, o peor todavía, no son el mozo. No, son... Son personas que se han levantado para ir al baño, y uno los llama, y dice, mozo, mozo. Y hay gente que se ofende. Y sí, que se ofende. Yo me ofendería muchísimo. Más si está presente la mujer amada, y entonces justo un tipo me llama. Me dice, mozo, mozo, yo le explico. No nació todavía la persona que le confunda con el mozo, y más en presencia de la mujer amada. No, se vuelve a parar. Levanta la tipa y se anuda, ¿no? No, lo que pasa es que hay personas que involucran a otras en lo que es la discusión, y a veces al revés, señalan con el dedo a uno que llegó después y ya le sirvieron antes. Claro, está reclamando porque calcula que ahí hay un entongue. Sí. Sí, señor. El señor hace 15 minutos que llegó, llegó mucho después que yo, que yo lo vi cuando se sentaba ahí, que todavía limpió la silla con la palma de la mano. Puede, señor, por favor. Y sin embargo ahí tiene, está morfando, y yo estoy acá. Bueno, pero el señor pidió media luna, si usted pidió, pidió cordelito patagónico con papá rústica. Tiene más demora, ¿no es cierto? Sí, tiene más demora. Claro, claro. Cordelito patagónico con papá rústica. Bueno, y supóngase que yo quisiera suspender el pedido. O sea, anular el contrato que implica ir a un restaurante y pedir una comida para luego pagarla. Ahora, digo, mire, todo lo que le pedí, olvídese, el cordelito patagónico, no me las traiga más porque hace una hora y veinte que estoy esperando. Pero está marchando, está marchando. No me importa que marche, por mí. No, está marchando. Está marchando hace una hora y media, ¿por qué no marchará durante 24 horas? No, bueno, yo le digo. Y yo, y como no puedo estar, oh mozo, 24 horas aquí, suspenda el pedido. No, en este momento, le digo, está marchando, no lo puedo suspender porque el cordelito patagónico es usted el único que pidió y su señora amada. Bueno, no me importa. Yo en este momento, en vista de la demasiada tardanza, le digo, suspenda ese cordelito patagónico y si usted quiere, cóbreme esta botella de agua mineral que he pedido a medias con la mujer amada y los manises que me ha traído. Si quiere, eso me lo cobra. No, igual, sí, pero... No, no le voy a pagar un cordelito patagónico que ni siquiera hemos visto. A lo mejor no hay tal cordelito patagónico. ¿Cómo que no? A ver si esta es la casa del cordelito patagónico. Sí, bueno. ¿Qué pasa en ese caso? Yo le tengo que cobrar el servicio de mesa, aunque no le traiga el corderito. Ajá. Y bueno, y obviamente la... No, pero ¿qué pasa si ese tipo quiere cobrarme el corderito, so color, de que va a tener que tirarlo? Sí, sí, y hay un conflicto. No le va a querer cobrar el corderito. Sí, sí, le juro que sí. No, pero lo tiene que comenzar. Sí, usted tiene que hacer como que sí. Bueno, y usted me va a pagar el cordelito. No le voy a pagar nada, señor. Y mucho menos delante de la mujer de mi sueño. Cuidado, mire. No siga mencionando a la mujer de su sueño, porque no, pere. Porque se para dos veces más, está a dos centímetros de caerse atrás. Y la mujer de su sueño la voy a buscar allá atrás. Mira, mire, si usted desconoce, usted hace un pedido, porque ya me estoy poniendo un poco nervioso. Sí. Usted hace un pedido, como es la del cordero patagónico con papas rústicas, y no se hace responsable de que un cordero tarda, tarda en venir, no es culpa nuestra. Así que, yo no le cobro el cordero patagónico, yo le cobro el servicio de mesa. ¿Y cuánto es el mencionado servicio de mesa? Monedas. 1.200 pesos. 1.200 pesos, que no vale la mesa 1.200 pesos, señor. Y ese es el lucro cesante por el cordero patagónico no pedido. Bueno, acá no me voy a pagar nada. Bueno, voy a tener que llamar a la seguridad. Mira, ¿qué pasa en ese caso? Digamos, uno se niega a pagar y se va, no bajo la forma clásica del pagadiós, que el pagadiós generalmente se llama pagadiós a la maniobra de salir uno corriendo sin pagar. Eso necesita estado físico. Necesita una buena preparación, ¿no? Pero en este caso no es el pagadiós. O sea, usted afectando dignidad, a lo mejor porque ya ha perdido su forma física y se cansa a los 40 metros. Sí, sí. Es una mala política, si usted se cansa a los 40 metros, salir rajando sin pagar, es un suicidio porque lo van a agarrar. En cambio usted hace como los tipos que tocan timbre en las casas y en vez de correr se hacen los que no fueron ellos y siguen caminando con dignidad. Usted se va caminando con dignidad y dice que tiene derecho a no pagar, bla, bla, bla. ¿Qué hacemos? ¿Se lo va a correr? Sí, lo va a correr. ¿Lo intercepta? Sí, lo intercepta. ¿Trata de detenerlo por la fuerza? Ah, ah, ah. Es que en algún momento... Tiene una situación muy violenta. En algún momento, si usted persiste en esa escritud, si a usted lo tocan, ahí está ya el conflicto, porque usted le dice... No me toques. No me toques. No me toques. La clásica respuesta del hombre que es tocado. No me toques. No me toques. Sacá las manos de ahí. Sacá los pies. Y ahí sí que se arma el tole-tole, como diría mi abuela. Y más con la presencia de... Ahí sí que se arma. Pero bueno, después, en algunos casos, cuando hay mucha demora y usted no se fue, después tienen alguna gentinesa. Ah, sí. ¿Qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, una... De Lutran Zapato. ¿Una copita de un limonchelo? No. Quiero cordero patagónico, señores. Lo quiero ahora. ¿Qué hago con el... ¿Qué es un limonchelo? Es una porquería que hacen las abuelas con los limoneros que tienen ahí atrás. Es horrible. No son cosas que hacen los monjes. También hacen. ¿Por qué tienen tan buena prensa las cosas que hacen los monjes? Como si los monjes supieran algo de queso, por ejemplo. No, pero los monjes... Cuando le dicen que lo hacen los monjes porque lo hacen en un monasterio y que es artesanal. Sí, bueno, ¿y qué ventaja tiene que una cosa... Que un queso... Que recaudan para fines benéficos. ¿Quién dijo? Yo nunca vi monjes recaudando para fines benéficos. En realidad nunca he visto monjes. Sí, bueno, los monjes no sé. ¿Dónde están los monjes? Sí, hay, hay. Por ejemplo, en un monasterio de Azul donde hacen votos de silencio. O al menos eso dicen. No, no, señor. Bueno, mire, para esperar... También hay lugares que para amenizar la espera... Ajá. Se hacen cosas. Usted puede hacer cosas. ¿Yo? Pues sí. Guay, bien. Una vez yo fui a un restaurante en la Patagonia, en Esquel. Ahora me acuerdo. Ahí venden cordero patagónico seguramente. O le llaman de otra manera. No. Como pasa con los pancitos de Viena. Uno viaja a Viena, se interna ahí en el corazón de la ciudad y va a una panadería y nunca oyeron hablar de los pancitos de Viena. Sí, no, no hay. O la ensalada rusa en Moscú. No, no existe. No hay ganas ensaladas rusas. El tipo no... Ni la milanesa en Milán. No, ni nada. Nada de nada. Bueno, pero en cualquier caso. Y ahí, en este lugar, que era un lugar de pastas artesanales, que el tipo la amasa mientras usted está esperando... No me gusta eso. Le daban... Bueno, señor, era así en el restaurante. Le daban juegos de mesa, de ingenio, como el cubo mágico, vio que tiene que armar. El cubo mágico yo puedo... Ahí sí que me muero de hambre. Bueno. No, y de otro, vio eso que tiene que poner en línea unas bolas. Buenas tardes. ¿Qué dice? Sí, ya sé que estamos tardando mucho. No, señor. Yo le estoy hablando bien. Sí, yo también le estoy hablando bien. Es un juego... ¿Qué me viene a decir? Que está cansado. No, le digo que... No sé qué me dijo. Es un juego que... No me acuerdo era el nombre. Es como una especie de tatetí con bolas. Pero con bolas. Con bolas que uno las va poniendo y sacando. Bueno. Eso se lo dan mientras usted espera y con la... La mujer amada. Puede jugar y desplegar todo su ingenio. Usted cuando juega con la mujer amada, ¿la deja ganar? No. Bueno, pero iba a decir que esa es una actitud machista. La dejar de ganar. Dejarla ganar. Sí. Como si... Ganas horas. Claro. Ganas horas. Bueno, no importa. No, no la deja ganar. Yo pensé que usted se refería a espectáculos. Ah, también puede haber. A espectáculos, por ejemplo, una obra de teatro. No, una obra, no sé si una obra... Y sí, si va a tardar una hora veinte, tranquilamente podemos ver Esquina Peligrosa. No, puede ser sí un cantante, un violinista. ¿Por qué un violinista? Un violinista. Depende del lugar. Una pizzería no va a ir un violinista. ¿Por qué? No, porque la pizzería es como más ruidosa, los ruidos de los vasos, los cuchillos. El violinista precisa un ámbito más silencioso, más íntimo. Quizás se... Yo sí tuviera un violinista aquí, pero no lo tengo, porque, adivina qué. Es que está todo pegado ahí. Ah, bien, déjelo. Eso sí puede haber. No un payaso, por ejemplo. Creo que si uno está fastidioso... Y menos un payaso que haga chistes... Claro, con las penas. Con la comida. Tiene toda una ruta. No con las penas, sino con la comida. Chistes con la comida. Hablando de chistes con la comida, ¿no? Ya que estamos. Yo soy bastante divertido, así donde me ven, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, cuando salgo con alguna dama... No, la... No, no, está bien. Trato de entrar en confianza, a veces cuando la dama no parece muy entusiasmada conmigo, arrojando algunas migas de pan. Y... ¿Como a los pájaros? Hago bolas de migas. ¿Qué? ¿Usted le tira migas a los pájaros, no? No, las señoras le tiran migas a los pájaros. El chiste clásico cuando personas de bien se reúnen en un banquete, es arrojarse migas las unas a las otras. Y a mí entonces, si la conversación no progresa, hago bolas de migas, hago bolas pero de migas. De migas. Y se las arrojo a la dama que está conmigo. O a veces trato de invocarla en el escote... Señor... Para ofrecerme luego a sacarle la miga. Ahora, ¿de cuántas bolas hablamos? Porque... Porque... Señor... Estar... Tantas como a usted le conveniera. Estar tirando a la marchanta... Quizás una gracia, un chiste en un momento, es bien recibido. Claro. La misma gracia, la segunda vez... Claro. Y además, le voy a decir otra cosa. Yo era otra persona que vino ahora. Sí. Con el pan no se juega. Bueno, eso nada más. Le digo como panadero. ¿Usted es panadero? Sí, yo panifico. Aquí donde me ve, me levanto a las 3 de la mañana, voy a la panadería, ¿eh? ¿Por qué? Porque a esa hora se levantan los panaderos. ¿Usted a qué hora cree que panificamos? No sé, a las 5. No, a las 3 de la mañana. A las 3 se levanta. A las 3 me levanto. Sí. Me lavo, porque no voy a ir sucio a panificar. No, está bien. Y listo. Bueno, ahora, ¿y qué quiere que lo felicite? Quiero que no juegue con el pan. Yo hago pan con estas manos. No me las muestres, está bien. Con esta. No, con esta. Ah, bueno. Y hago pan. Hago también... No haga caso de estas cosas que se dicen de los panaderos. Es verdad que se dice que se pasan como en la espalda. Exactamente. En los días de verano, nos hacemos el sudor de la frente con la misma masa, con que nos lo ganamos. Se refrescan. ¿Y usted hace todo artesanal o tiene una...? Todo artesanal, que quiere decir que no tomamos ninguna precaución para las contaminaciones. Eso se llama artesanal. No, le digo... ¿Lo tapa con repasador usted o lo deja así...? Lo tapamos con repasadores sucios del año 37. Húmedos, además. ¿Por qué húmedos? Húmedos en su propia condición. Ah, porque ya está... Un repasador es que se precie, está siempre húmedo. Bueno... Una casa, una casa, y usted, abajo de la pileta de la cocina... Sí. Mete la mano así, y ve un bollo así, grisáceo, del color del universo... Sí. Lo saca... Un repasador. Bueno, pero... Un repasador mojado. Ese lo pone arriba los sándwiches de mía. Pero no, espere un poco, ¿no? Para que no se sequen, sino se le doblan los sándwiches de mía. Sí, ya sé. Se lo doblan como pagodas chinas. Ahora, en algún momento, el repasador fue nuevo. Hay fábricas de repasadores. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fábrica de repasadores. Sí, buenas tardes. Encantado. Escúcheme, a mí que hay un señor que dice que nunca había un repasador seco. No, efectivamente. Solamente salen de acá ya mojados. Pero, ¿ustedes lo humedecen? Nosotros, sí, sí, tenemos una... Es como... Para que no salga así crudo. Sí. Es como un auto que sale ya ablandado de fábrica. Ué, pero un repasador... La última estación, en la línea de montaje, es un tipo que lo mete en un balde con agua podrida. Pero por qué... Y lo mete ahí, lo saque y ya es un repasador. Pero creo que no es así. Y la gente ya lo compra. Igual que un trapo de piso nuevo, ¿cómo? ¿Qué es? Es nuevo, el trapo de piso nuevo. No, que fabricamos también trapos de piso nuevo. También lo metemos adentro de este balde, ¿vió este? ¿Este? Mira, mira, toda agua podrida, lo metemos listo y ya, la señora lo compra y sabe de qué se trata. Pero es un asco eso, ¿por qué me tengo que llevar todo podrido? Es un asco, es un trapo de piso, señor. Sí, sí. No es una rosa. No, bueno, está bien, pero... Pero de qué se ríe, señor. No me río de nada, estoy tratando de ser simpático. Bueno, el tema es que hay mucho para esperar. Si a usted no le gusta esperar... Ah, volvemos al restaurante. Sí, estaba esperando y usted me empezó a hablar de repasadores. Ah, porque apareció el señor que es panadero. Sí, el señor... Sí, yo soy panadero. Sí, y usted... Aunque tenga la misma voz que usted. Por favor, panaderos... Hay varios personajes acá y todos tienen la misma voz. Todos tienen la misma voz. El panadero, el de la pizzería, el de la mujer amada. La mujer amada. No habló hasta ahora de la mujer amada. No, la mujer amada no habló. ¿Qué le parece, si vemos qué dice... ¿Quién? ¿Qué dicen los oyentes? Ah, porque hay mensajes... Pero usted me iba a decir algo acerca de la demora. Sí, sí. No, que si a usted no le gusta esperar... No. ...tiene que hacer una reserva. Entonces, si usted hace una reserva... Sobre todo los días, veo que es el Día de los Enamorados. Ah, sí. ¿Cuándo es el Día de los Enamorados? El 14 de febrero. El 14 de febrero. Pronto, ¿verdad? Pronto. El 14 de febrero. Y buenas tardes. Es con Valentín. Justamente, yo estoy enamorado y tal. Justo me enamoré ayer. Bueno. Ahora, por ahora, tráigame el Cordero Patalón. No, no, no. Esto es para la espera, para la reserva que tiene que hacer. Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de todo esto... ...y de muchas otras cosas que no le quisiera mencionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!